Vengo preparado con este paso que yo voy soltando Y esta buena mierda ya se sigue alzando por el camino Muchos ya la andan escuchando, dos ciudades o por barrios Yo soy un novato que poco a poco viene más rapeando Unos me critican, otros me estiman, también me vale verga lo que digan Yo seré siempre que era el rap y eso nadie lo podrá parar Este puto flojo que yo vengo a sacar, nadie lo podrá tumbar Esto es la realidad y no puta cual se da como esos putos que se creen de más allá Vivencias y experiencias con los pasos de los días En estas calles frías, constante movimiento en las aceras Vivencias y experiencias con los pasos de los días En estas calles frías, constante movimiento en las aceras Perras, escuchen mis palabras Yo soy de huevos, no me vengo con mamadas Entiendan, esto es verdadero, no es ningún cuento de hadas Esta clica crece poco a poco y se distribuye por manadas Defendiendo nuestras cuadras Y el respeto a mis palabras Venimos con todo Fileros, plomazos, putazos y hasta con tablas Así es esta clica Esta sociedad llego de huevos y a los cuatro vientos se los grita Recuerden homies, aquí no importa si son ricos ni pobres Eso nada implica Ustedes firmes por la clica y al carnalismo nadie se los quita Ya lo escucharon Se desayunaron una bola de putazos Nada más pa' que vean Que esto ya los quiebran Con todo los dardos pasos Ya se escuchan los balazos Llegamos como perros sin los lazos Listos pa' los chingadazos 100% machos Rijos y borrachos Destrozando mamarrachos Que para eso soy ben gacho Así es, ando limpio y si ando tacho Pero donde quiera los despacho Vivencias y experiencias con los pasos de los días En estas calles frías Constante movimiento en las aceras Vivencias y experiencias con los pasos de los días En estas calles frías Constante movimiento en las aceras Así es Aquí solamente representando El member Y el santo Sí Ahí quedó Ahí quedó Gracias por ver el video Gracias por ver el video